este es el paquete de 30 dólares que alguien me pidió que lo raspara ahorita empezamos, los premios son de 30, 50, 100, 150, 300, 500, 3000, 30.000 y 3 millones y aquí también puedes hallar 2x, 5x y 10x o 30x también el número 1 a ver, las, para que sea rápido voy por las x primero 9x aquí 50, 50 y 50 ya gané 50, a ver si hay más, 55, no 4 tampoco 29, 27 nada ahí 50 en el ticket número 1 más o menos ticket número 2 para que salga la 30x estaría de lujo este otro era 39x30 20 2 angilados ok nada 30 en el número 2 cuando sale aquí una x está a gusto ya sabemos que da 40 44, 17 45 ya me seguí, ya no se ve en la pantalla 12 12 19 no 57 53 en el bonus 100 nada no ganadores nada 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 la pobreza quiero ver las 30 X los bonos los ganadores 4-5 nada en el bonos 100 no ganador aquí es donde sale la X en el primero nomás salieron juntos para ponerle unos 6 que sigue nada los bonos no ganador número 7 dos números iguales y se gana nada está el 39 50 a ver si acá salen otros 50 ya estuvo que no 50 en el número 6 va más o menos no va tan mal el bonos 50-50 y nada no ganador a ver si voy a ganar algo bueno va a ser en este el 14 también es es buen número con los bonos nada no ganador yes no salieron no ganador no ganador 11 nada allí y el bonus nada no ganador 12 este no se batalla porque luego luego aquí se da uno cuenta bonus otro 50 50 no se bonus 30 30 en el 13 14 aquí no batalla de volada se viene el paquete bonus nada no ganador 15 bonus no ganador no ganador 16 no ganador no ganador 7 no ganador En el bonus Nada Bonus No ganador Ahí está 5X Bonus 5X por Esto no voy a estar raspando arriba No estoy viendo en el teléfono se va la onda 5X por 30 150 150 en el ticket 19 20 Bonus No ganador Yo no Está con que encuentre uno de a 100 ya para no salir tan perdido No ganador 22 Nos vamos No ganador 23 23 2X No son los 100 Bonus Ahora si 12X por 50 100 $100 100 En el 24 El bonus No ganador 25 El bonus Perdedor Este ticket Ganadores Ahí va el ticket número 1 Trae a 50 El 2 30 El 7 50 El 12 50 El 13 30 El 19 150 Y el 23 100 460 O sea más o menos No ganador O sea más o menos El 25 El 24 Gracias.